Se ha iniciado ejecutando el presupuesto participativo del año 2019 en el sector Brisas del Duey, construcción de aceras y contenes en esta parte de este sector que ha tenido un poco de mala suerte en cuanto a inversión, pero por lo menos se está haciendo algo. Nosotros vamos a compartir con Grecia, quien es la presidenta de la Junta de Vecinos, para que ella nos explique los trabajos que han iniciado por acá, pero además hay que mencionar el mal estado que tienen algunas de sus calles, aún que no se le ha hecho ningún tipo de trabajo, incluido esa calle que tiene una cañada que corre permanentemente. Grecia, saludos. Saludos, muy buenos días a la población en sentido general. Oye, estamos aquí, ya comenzaron los trabajos del presupuesto participativo del 2019. ¿Los primeros en recibir esos trabajos? No, porque esto es lo único que me falta a mí por trabajo, estos pedazos que están continuando. El hecho de que no lo habían continuado era que yo no era la presidenta, no había presupuesto en ese entonces, pero ahora yo soy la presidenta e inmediatamente ejecuté los problemas que me quedaban aquí en el sector, como hacer y contener, iba de él. Entonces, en el presupuesto ahora del 2019, me salió mi presupuesto participativo. Claro, me salió mi presupuesto participativo y están trabajando ya en la calle que me faltan por terminar, que es la 16 de agosto, la terminación de la Manuel Núñez y la terminación de la Juanico de Rosario. Esas son esas tres que están en línea. Sí, esas tres que están en línea. Y yo estoy muy contenta y la comunidad también, porque en realidad, ya después que hagan esa serie, esos contener, ya cuando llegue el asfalto no se me van a quedar en esta calle. Ok. Bueno, ustedes se sienten conforme entonces con el inicio de estos trabajos. A pesar de que se está terminando esta, con hacer así con tenis, vemos que esta no tiene problemas mayores, pero aquella que está debajo tiene una cañada permanentemente. ¿Cómo se va a resolver ese problema? ¿Usted cree que el ayuntamiento haga el drenaje pluvial que tiene que hacer ahí? Porque eso es un trabajo, un trabajo. Claro, mi corazón. Ya el ingeniero estaba aquí y vino con la persona encargada que va a hacer ese trabajo. Ese trabajo es tubo que le van a introducir a esa caña y la van a poner a descargar en otro lado. Solo tubo. Tú no van a hacer el trabajo necesario que corresponde a hacer aquí. Sí, entonces nosotros estamos contentos porque en realidad la comunidad decía, Bueno, Grecia, no vamos a quedar sin el asfalto porque dicen que si no hay acero y con tenis, no hay asfalto. Y estas son las tres callecitas que me faltan por terminar con la acero y lo con tenis. ¿Y qué se va a hacer con la principal entonces? La principal que conduce a Brisa del Duey porque esa no ha habido forma. Se ha denunciado en innumerables ocasiones y aún se mantiene igual. O sea, tiene un tramo que entra para acá que nunca se le ha hecho nada prácticamente. Sí, se le ha hecho. Lo que pasa es que la gente con los camiones y las cosas no consideran y se suben por la orilla del acero y lo contienen y lo desbaratan y lo dejan así. Pero esas son las terminaciones que después que salgamos de aquí se le va a dar a la calle principal. Porque en realidad esta fue la que me salieron en el presupuesto participativo y lo que estamos esperando es terminar de aquí para todos esos pedacitos que hacen falta, construirlo de nuevo para cuando llegue el asfalto, que eso es lo que estamos esperando. ¿Qué ingeniero va a estar supervisando, trabajando en los trabajos con Miguel Ángel? Miguel Ángel Sedeño, sí. El que siempre, porque él hace su trabajo y lo hace muy bien hecho. Y cuando él le dice a uno, Grecia, vamos para allá, podemos sentarnos y esperarnos porque llega. ¿Esas calles se van a encalichar entonces? Sí, también se van a encalichar. Se le va a hacer Badén a donde lleva Badén, a donde está la zanja, se le va a entrar al tubo y sucesivamente. Bueno, muchísimas gracias, Grecia, por compartirlo con nosotros. Esperamos que los trabajos culminen felizmente. Claro, yo espero que después de Dios y con la ayuda de la comunidad y Sedeño y la síndico, todo se haga bien. ¿Qué cantidad de dinero le tocó con el presupuesto participativo? Un millón quinientos mil pesos. Un millón quinientos. Ajá. ¿Con eso es suficiente? Con eso es suficiente porque dijo el ingeniero que con eso me construía todo eso que falta. ¿Y así queda algo más? No, 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 porque no va a quedar más porque incluso él es que sabe cómo está haciendo su trabajo y yo no puedo decirte da ni no da porque él es el ingeniero y primero ellos miden, hacen su evaluación para ver si da el millón y medio y si no da le dice a uno, no, bueno, nada más para dos calles y ya uno sabe que son dos calles. Así es. Pero a nosotros nos dijeron que todas. Todas, bueno, muchísimas gracias, Grecia. Ok. Así es, compartimos con la presidenta de la Junta de Vecinos de este sector brisas del DUEI, doña Grecia, quien expresa su felicidad por el inicio de los trabajos del presupuesto participativo de este año con relación a hacer así con tenes, echado de calles y mencionamos por acá a José Luis hacia una cañada que corre permanentemente, nos mencionaba de que esta se va a intervenir, se le va a entrar tubos, pero esperamos que se le haga ese desagüe pluvial que necesita realmente, porque si no se hace un buen trabajo vamos a estar en lo mismo, que era la misma situación que se presentaba en Villa María, no teniendo una cañada que corre permanentemente, si tiene una que lo hace, que desagua el agua de los sectores altos a Villa María terminando inundado, y por eso se le hizo un drenaje pluvial, se le está haciendo un drenaje pluvial para sacar toda esa agua del sector. Aquí hay que hacer lo mismo para poder sacar esa agua que circula constantemente por brisas del DUEI en esta calle y que termina por los previos del río porque atraviesa la pangola, esta cañada atraviesa un sinnúmero de varios sectores acá en Villa Cerro, en el barrio de Villa Cerro. Entonces esperamos que estos trabajos culminen felizmente para que la comunidad se sienta feliz y contenta y después no tengamos que volver nosotros como medio de comunicación a intervenir nueva vez y a denunciar las irregularidades por las cuales están pasando los sectores del municipio de Higüey. En cámara José Luis de los Santos, que Andy Jiménez para Juntos al Mediodía, no le cambie.